Hola de nuevo, este va a ser el primer vídeo de una serie de vídeos que va a ser el curso como habéis visto por el título, se llama curso de iniciación al punto de cruz y este es el primero de varios vídeos, en este vídeo os voy a hablar un poco os voy a hacer una pequeña introducción de los vídeos que voy a ir grabando, poco a poco cada semana irá saliendo uno, de momento pienso que será lunes pero no lo tengo muy claro entonces ya os lo diría con seguridad, querría sacar cada lunes un vídeo nuevo pero todo dependerá de muchos factores, entonces por eso digo que no lo tengo muy claro no lo tengo muy seguro, porque grabar estos vídeos cuesta un poquito y editarlos también entonces, en este capítulo os voy a hablar un poco de los materiales básicos os voy a hablar un poco de la historia del punto de cruz y os hago una introducción de todo lo que vamos a ir viendo en este curso de iniciación lo he resumido lo más posible para que sea de iniciación es decir, que todo aquel que quiera empezar con este hobby pues que pueda empezar desde cero entonces, yo lo que voy a hacer va a ser os voy a enseñar las técnicas, os voy a enseñar los métodos y iremos viendo poco a poco porque se irá complementando con vídeos que ya están subidos en el canal pues por ejemplo las telas, los hilos, el que tenga curiosidad pues puede ir ya os ir enlazando los vídeos en los diferentes vídeos cuando hablemos de según qué cosas os puedo ir enlazando los vídeos para que sean las lecciones un poco más completas no quiero hacer los vídeos muy largos porque para iniciarse pues no es cuestión de estar ni tres cuartos de hora ni media hora van a ser un poquito más cortos este a lo mejor será un poco más largo porque sí que os tengo que contar más cosas pero mi idea no es pasar del cuarto de hora para que no se hagan pesados porque lo que se trata es que el que quiera aprender desde cero pueda aprender él solo viendo el vídeo como si fuera un tutorial entonces como os he dicho, intentaré subir los vídeos cada semana y haré el vídeo y si queréis os dejaré algún ejercicio para poder hacer vosotros en casa si tenéis tiempo o si queréis seguir para como es muy facilito el comienzo lo podéis hacer en casa con un tipo de tela pero de eso ya hablamos más tarde de momento os voy a explicar un poco la historia del no es la historia del punto de cruz es la historia más bien del bordado porque el punto de cruz lo que se conoce es del siglo creo que es del siglo X lo primero que se conoció del punto de cruz es del siglo X pero antes de eso pues había se encontraron hace mil o dos mil años se encontraron labores egipcias, indias, griegas y chinas que ya llevaban motivos de bordado entonces el problema es que de esto no se conserva nada porque las telas se han ido deshaciendo con el tiempo se han ido deshaciendo y entonces no podemos ver cómo eran las puntadas que sería bastante interesante para saber de dónde vienen nuestras técnicas de bordado actuales se conservan algunos fragmentos de bordado tradicional pues realizados en Egipto desde los siglos XVI y XVII pero anteriores no en Egipto yo sé que los faraones y las emperatrices solían llevar en los trajes llevaban motivos hechos con punto de cruz que eso les distinguía un poco de la plebe porque ya sabéis que en Egipto había clases sociales como en todas las tribus los de las casas reales llevaban unas túnicas bueno, especiales pues eran túnicas de sedas de linos eran mucho más iban mucho más recargadas que las de cualquier escriba o cualquier ya no digo esclavo porque los esclavos no llevan ni túnicas pero se diferenciaban bastante los trajes que tenían los los faraones de los trajes de la población normal vamos a dejarlo así y los adornos que suelían llevar estaban inspirados en motivos florales motivos vegetales y estos se han ido transmitiendo de generación en generación después siglos después por la expansión cultural y comercial pues en las antiguas rutas comerciales de Europa y Asia se convierten al Mediterráneo en un centro en un lugar de encuentro donde comerciaban pues tanto con telas como con lanas como con hilos durante todos estos siglos pues las ciudades costeras han sido las ciudades que tenían puerto pues eran las las que se dedicaban a comerciar con la seda el algodón los linos las lanas y se comerciaban tanto por tierra como por mar después ya llega la era industrial y los desarrollos tecnológicos y entonces gracias a los avances tecnológicos pues por ejemplo en España se conoce la metal la metalistería que es el que la introdujeron en el siglo X los árabes que es el la producción de acero templado y gracias a eso pues hoy tenemos las tijeras que tenemos las agujas que tenemos o sea imaginaros desde los árabes lo que hemos podido ir evolucionando pero los árabes fueron los primeros que empezaron a trabajar el acero templado luego ya en el siglo XX pues gracias a los avances en proceso de fabricación de telas de teñidos de estampaciones pues se le ha dado una vuelta como si fuera un calcetín y ya se han conseguido pues nuevos nuevos tejidos nuevos hilos mercedizaciones diferentes o sea ha ido evolucionando todo y en el siglo XXI pues ya es la informática que ya nos ha ayudado pues a poder sacar los esquemas como los conocemos ahora todo lo que es las combinaciones de telas de tejidos todo eso pues es gracias a la evolución que hemos tenido desde los siglos desde los indios los griegos y los egipcios imaginaros bueno con esta introducción más o menos de historia de del punto de cruz ahora vamos a pasar a los materiales a ver los materiales fundamentales para empezar con punto de cruz es una tela como veis aquí la tela puede ser de muchas puede tener muchas características para empezar la que se suele recomendar es la ida 14 después unas agujas que ya veréis que hay agujas de diferentes calibres y diferentes larguras para diferentes labores pero eso ya más adelante pero con un trozo de aida 14 una aguja del 24 por ejemplo unas tijeras unas tijeras que las tijeras sí que os recomendaría que las las comprarais solo para hilos las que tengáis así de estas chiquitinas de bordado que son baratitas y y una tijera de estas yo creo que es es importante tenerla hay de muchas maneras como veis aquí tengo de dos maneras diferentes pero bueno se trata de tener una tijera pequeñita de de bordado se llaman tijeras de bordado y luego si más adelante queréis os podéis comprar una tijera para cortar telas una tijera más grande si queréis ya hablaremos posteriormente de eso pero ahora esto es lo básico después el dedal el que utilice dedal hay gente que no utiliza dedal con lo cual pues el dedal es opcional vale y hilo ¿qué hilo vamos a utilizar? bueno para el punto de cruz se suele utilizar un hilo en este caso es DMC pero hay varias marcas hay DMC hay Anchor hay Finca eso ya es la cada uno a la que más le guste DMC es una buena marca Finca es una buena marca Anchor es una buena marca y pues el hilo de punto de cruz si veis hay que diferenciarlo un poco del hilo para bordar que es diferente este tiene seis cabos vale entonces hay que separar los cabos que eso ya os lo explicaré en el próximo vídeo para que como veis son seis cabos ya os iré dando trucos pero estos son los más comunes a la hora de coser en punto de cruz se puede coser también con los de bordar lo que pasa es que tenemos que buscar una tela que porque es un poquito más gordito el de bordar entonces para que no nos quede como muy como muy en relieve entonces el hilo las tijeras las agujas y un descosedor esto es opcional también hay gente que lo hace con tijera cuando te equivocas o el descosedor como veis el descosedor tiene dos partes esta que es para esta es para abrir ojales en realidad es un abridor de ojales y también sirve pues para descoser despacito pues podemos ir quitando el lo que nos hayamos equivocado cuando nos equivoquemos porque al principio evidentemente como todos los principios te equivocas entonces te equivocas cuando ya llevas mucho tiempo o sea que cuando empiezas yo sí que os daría os diría un truco paciencia o sea esto tomároslo como un relax no os lo toméis como una cosa que os va a poner si os pone nerviosos pues más vale no hacerlo pero con paciencia todo el mundo aprende poquito a poquito y haciendo pues unos ejercicios que yo os iré diciendo qué ejercicios son y practicando todo el mundo puede llegar a aprenderlo todo realmente no hay tantas hay técnicas hay métodos pero no hay no es una cosa que digas uff yo no llegaré nunca a eso se puede llegar poco a poco y con trabajo y con esmero y con ilusión si tenéis ilusión o tenéis niños que tienen ganas de empezar por ejemplo ahora que llegamos al verano pues es una buena época para que les compréis un trocito de tela o un trozo de tela las que sois bordadoras todas tenemos trozos de tela por casa que nos han sobrado de otras labores y allí podemos iniciar a los más pequeños o simplemente pues amigos hermanos gente que tenga la curiosidad de aprender el punto de cruz entonces espero que os haya gustado el vídeo que en los próximos vídeos me digáis que os ha servido el vídeo y nos vemos en el próximo chao chau chau